Hola, ¿qué tal? Yo soy Ximena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de que empiece el video, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y sin más, comenzamos. Confirmado, Robert Lewandowski puso fin a su era con el Bayern Múnich. El polaco espera llegar a un acuerdo con el FC Barcelona. El delantero del Bayern Múnich, el polaco Robert Lewandowski, aseguró este lunes que su era en el club alemán ha acabado. Apunta un traspaso en el mercado de fichajes y espera que el conjunto bávaro no pretenda retenerlo. En medio de un posible interés del FC Barcelona, el atacante respondió al ser consultado por el diario Español Sport en la concentración de Polonia previo a los partidos de la UEFA Nations League. Si soy optimista por mi fichaje por el Barça, es una gran pregunta. No me gusta estar en esta situación, lo que aseguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club, expresó Lewandowski. En Sudamérica se clasifica cualquiera al Mundial, según Quiriano Mbappé. El medio TIC Sports le preguntó a Lionel Messi respecto a las palabras de su compañero del PSG. Me quedé con ganas de saber si hablaste con Mbappé y con esto de que en Sudamérica se clasifica cualquiera en Europa más difícil. ¿Te hablás con él, no? Fuera del entrenamiento, ¿no? Ah, sí, obviamente fuera del entrenamiento hablamos, pero no, en esta ocasión no hablamos. ¿Y es para un tironcito de oreja, no? No, no sé, la verdad que no sé, no vi cómo lo dijo ni qué dijo tampoco, pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España o cuando volvíamos a una eliminatoria y decíamos, ¿sabes lo difícil que es para ustedes clasificar al Mundial? Si ustedes tenían que ir a jugar allá, a Colombia, a la altura, calor, Venezuela, todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones con grandes jugadores y que el fútbol cada día está más igualado, sea cual sea el rival. Confirmados los duelos de Copa Ecuador, mira cuáles serán los rivales de Barcelona, Emelec, Liga de Quito y resto de clubes de la Serie A. Búhos vs. Universidad Católica Manta vs. Liga de Quito Porto Viejo vs. 9 de Octubre Vargas Torres vs. Técnico Universitario Peñarol vs. Orense Bonita Banana vs. Deportivo Cuenca Leones del Norte vs. Aucas Atlético San Borondón vs. Independiente del Valle El Nacional vs. Barcelona Chacharitas vs. Cumbaya Insutec vs. Gualaseo Unión Manavita vs. Emelec Olmedo vs. Mushukruna Eimbabura vs. Guayaquil City Estaba grabando lo que Barcelona ganó la primera etapa y Gonzalo Plata se unió a la transición el momento que tuvo el jugador del Valladolid con Bayron Castillo Bayron Castillo celebró la obtención de la primera etapa de Liga Pro con Barcelona El lateral de la tri transmitió por Instagram el ambiente del camerino y tuvo un divertido mensaje Gonzalo Plata estaba viendo la transmisión de Castillo y mira lo que pasó entre ambos cracks de la tricolor Las palabras de Ronaldo Nazario tras ascender con el Real Valladolid el dueño del cuadro español estuvo feliz por este logro Como era de esperarse la felicidad invadió a los integrantes de la institución tras dos temporadas de ausencia que el propio Ronaldo Nazario, uno de los máximos accionistas del equipo, no dudó en festejar con los jugadores en el vestuario del club Bueno yo creo que la suerte la hemos buscado nosotros Yo quiero decir que es cierto que un poco de suerte la tenemos que tener todos Pero yo creo que hemos buscado esto, hemos trabajado muy duro para conseguir esto Está todo el equipo Que ha hecho muy buen trabajo, muy buen trabajo Ahora a disfrutar chicos, a disfrutar porque nos merecemos ¿Quién debe ser titular con la tricolor? ¿Alexander Domínguez o Hernán Calíndez? Creo que el caso de Domínguez... Viene bien, ojo, en el torneo Viene bien, Calíndez en el fútbol chileno la verdad se ha vuelto un poco más complejo por el momento futbolístico que atravesó su equipo Pero lo que quería apuntar es que Calíndez fue titular porque Domínguez o no estaba por suspensión Calíndez demostró que está a la altura definitivamente y la pelea ya tendrá que decidir al faro Pero empezando por ahí Jaime puede ser un punto clave, Calíndez jugó porque Domínguez no estaba listo Javier Burray nominado como al mejor arquero de la primera etapa El golero de Barcelona comparte con varios de la Liga Pro Tras su excelente papel con Barcelona en la Liga Pro, Javier Burray fue nominado por este organismo como el mejor portero de este primer semestre Recordar que el guardameta ha sido fundamental para que el cuadro amarillo ganara la primera etapa Y que comparte nominación con otros jugadores como Gabriel Ceballos, Hernán Galíndez, Pedro Ortiz y Moisés Ramírez Barcelona en el podio de varias categorías por la Liga Pro, a continuación te lo presento Gonzalo Mastriani como el jugador del mes de mayo, Jorge Celico, al mejor técnico de la fecha 15 Y Barcelona como el equipo con mayor potencia en esta fecha Recordar que hasta el momento la tabla de goleadores va así Renato Paiva fue presentado por el León de México Las palabras de portugués con el cuadro de la fiela Luego de haber finalizado la primera etapa de la Liga Pro al mando de Independiente del Valle Renato Paiva fue presentado oficialmente como nuevo DP de León El cuadro mexicano presentó a Paiva mediante un video en redes sociales Y con la curiosidad de que habló con algunos hinchas mediante la pantalla del Valle Seremos uno, juntos haremos la fiera indomable Soy Renato Paiva, el nuevo entrenador de la fiera Valoro su apoyo, nos vemos muy pronto Posiblemente Barón Castillo y Emanuel Martínez salgan de Barcelona en estos días Aquiles Álvarez comentó respecto al interés del Santos por ambos jugadores El vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez Indicó que en el mercado de fichajes que se abre en junio No se descarta un posible traspaso del lateral derecho Bayron Castillo Y Emanuel Martínez, donde ambos jugadores son del interés del Santos de Fabián Bustos Técnico que los quiere sí o sí para este segundo semestre Álvarez admitió que a principio de temporada se esperaba confirmar la vinculación del jugador al fútbol internacional Ya que el ingreso por la venta estaba dentro de la planificación del presupuesto en el club en 2022 Entonces vamos a ver si es que Santos está interesado en los dos jugadores Bayron y Emanuel Y tienen el tema del cupo, vamos a ver a cuál priorizan según la necesidad del profe Bustos ¿Esa oferta que llegó no fue satisfactoria por los montos características o porque en el momento que llegó Se priorizaba la parte deportiva para que pase lo que finalmente ocurrió que era una etapa? Bueno, en las negociaciones siempre se empieza con un número, se va mejorando Cuando empezaron, por supuesto que no colmaba las expectativas, no llenaba las expectativas de la institución Pero también pesó muchísimo, hubo debates internos Algunos directivos, más que todo la parte financiera que está preocupada del tema números Sugería que se acepte la oferta Nosotros desde la parte deportiva considerábamos que era importante retenerlo por lo menos hasta la primera etapa Y bueno, pasó lo que pasó, gracias a Dios se consiguió el objetivo Y ahora, si es que hay una oferta, por supuesto que la vamos a analizar La razón del gesto de Manuel Martínez posterior a su gol con Barcelona Aquiles Álvarez comentó respecto al tema El vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez Explicó este lunes que el gesto de Manuel Martínez Al momento de celebrar el gol que convirtió en la victoria sobre Cumbaya 4 a 0 No encierra ninguna polémica Ya que estuvo dedicado a los aficionados que cancelaron su entrada Para estar presentes en una jornada decisiva en el Monumental Sí, la gente empezó a especular y a tener muchas lecturas de esto Pero claramente alguna lectura que tuvieron tiene que ver con alguna cuestión interna Que no sé si tenga que ver No, 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 lo que pasa es que por todo el contexto del tema de Manuel Por lo de Santos y demás Se puede especular mucho Pero nos abrazamos en el camerino Estaba feliz, contento Y si vemos bien el gesto Más vemos nosotros que es un gesto De que cumplió él y todo el plantel Con la gente que fue a pagar al estadio Porque él señala todo al estadio, toda la gente Yo creo que va más por ahí el tema O sea que la interpretación que se da es Para todos ustedes que pagaron por entrar Exacto Ok, esa es la lectura Cuando llega Fidel Martínez a Barcelona Mediante entrevista del programa Estudio Fútbol Aquiles Álvarez reveló detalles del ecuatoriano Barcelona realizará en los próximos días Una oferta que se ajuste a su condición económica Para intentar el pichaje de Fidel Martínez Actual jugador del Querétaro de México Como refuerzo en la segunda etapa Según indicó este lunes el vicepresidente deportivo del Club Amarillo Aquiles Álvarez A mí también me escribe Está pendiente de todo Es el jugador que hoy pretendemos traer Vamos a ver en qué termina la situación No queremos darlo por cerrado Porque es un jugador que tiene una ficha costosa Y a nosotros se nos complica un poco Vamos a hacer una oferta Dentro de los parámetros que Barcelona puede manejar Y vamos a ver qué podemos inventar Para ver si llega Fidel A mí me da la sensación de que Fidel sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar Cuando se fue de Barcelona Pero que él emocionalmente nunca se quiso ir 100% de acuerdo 100% de acuerdo Y bueno Nada está dicho Para la lista final del Mundial Y yo creo que también Nosotros le estamos entrando por ahí Para ver si lo persuadimos en el tema económico Porque creo que él puede buscar un espacio Entonces Qué mejor vitrina que Barcelona Para buscar meterse por ahí en el Mundial Fidel El goleador de Barcelona Quiere para la segunda etapa Aquiles Álvarez Y los detalles del jugador A llegar a filas canaerias ¿Se piensa en complementar en esa zona? ¿O la prioridad y casi que obligación O otra cosa Pero está arriba con 9 Con delantero? Hay que verlo Hay que verlo El perfil de momento Es un jugador que ayuda en todo el frente de ataque No 100% un 9 de área Son Lo que tú dices José Carlos Es fundamental Porque no No hay que dejarse llevar 100% por las opiniones Hay que hacer un análisis profundo Y comparto No considero que 100% Sea el tema del 9 Barcelona espera que Liga de Quito Compre un crack que le está rompiendo la Liga Pro Aquiles Álvarez habló respecto a Michael Hoyos Estábamos convencidos de que iba a dar la talla en Barcelona Es un jugador hecho por un equipo como Barcelona Con temas similares al de Peñarol Que es un equipo grande de América, del mundo Así que tenemos la opción de compra Liga también tiene la opción de compra por Michael Hoyos Habrá que ver si Liga la activa o no Nosotros hoy nos vamos a tomar nuestro tiempo Vamos a conversarlo para ver la forma Pero la decisión es que Paco se quede Y esto fue todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Por favor no olviden darle like Y dejar su mejor comentario Para la mejora de este canal Yo soy Jimena Rux Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!